No me acuerdo. ¿Por qué está la violencia? No me acuerdo. La temperatura es una demostración del movimiento de la célula, digo de la célula, de los átomos o las moléculas en un cuerpo. Si algo está a una temperatura de cero, ¿sabéis cuál es la temperatura cero? No, en Kelvin. Es menos 273 grados centímetros. Esa es la temperatura mínima. Esa temperatura, nada se mueve. Nada. En el espacio hay un poquitín más. Entonces los átomos no se mueven. Un poquitín más del Big Bang. Lo que queda de los restos de la explosión del Big Bang sube la temperatura un pelín. Pero un pelín nada más. Pero eso no nos interesa ahora mismo. Lo que nos interesa es una temperatura absoluta que es mínima y de ahí no se puede bajar. Que es cero grados Kelvin menos 273 grados centígrados. Sí, ¿la temperatura de qué? De... ¿Agua pasando de estado líquido a la célula? ¿Pero hay cero grados centígrados? Cero grados centígrados. Esta es la temperatura de... ¿Cómo es? ¿Heladez? ¿O la temperatura de...? ¿Heladez? ¡Abrán! Que no me acuerdo la palabra, ayúdame. ¿Cuándo pasa de líquido a sólido? ¿Eh? ¿Fusión? Sí, sí. ¿Fusión es lo mismo? No, es al revés. Vale, pero la temperatura es la misma. Sí. Ya está. Pero es un romántico, depende de lo que es. Vale. Es un romántico. Bueno. Si la temperatura es mayor que cero y tus átomos y tus moléculas se están moviendo significa que hay energía. ¿Vale? Y a esa energía, la energía hay de muchos tipos. Hay energía cinética, energía potencial. A esta energía se le llama calor. ¿Vale? El calor lo sentís. ¿Cuándo sentís vosotros calor? Cuando la temperatura del medio es mayor que la tuya, sientes calor. Porque las moléculas que están alrededor tuya se mueven más rápido que tú. Entonces tienden a que las tuyas se muevan más rápido. Y entonces hay que hacer cuerpo para... para enfriarse. Suda. Suda. Entonces lo que hace el agua es... hace que el calor se traspase más fácilmente de tu cuerpo afuera, cualquiera se ha puesto a correr y cuando te pones a correr tienes un golpe, no un golpe de calor, bueno hay gente que se tiene un golpe de calor nosotros somos unos machotes, nosotros no tenemos esas cosas pero un golpe de calor es eso, que tu cuerpo no genera suficiente agua como para que el calor que te está entrando que tú estás generando, salga para afuera ¿eh? no te resfrias lo suficiente y entonces te sube el calor de pronto te sube la temperatura y te te da un jamacuco ¿ves? eso a mi no me pasa porque como yo no hago deporte el deporte es bueno el otro día se murió uno corriendo y dices tú, bueno a ver, hay uno que se murió pero no por estudiar coincidió que estaba estudiando pero no por estudiar se van a morir te lo juro todos los atletas se van a morir te lo juro no, pero hay cierta hay cierta pelea no pelea, sino discusión entre los médicos porque todavía no se sabe por qué hay muchos que se mueren y no se sabe por qué pero yo creo que es un mejor la persona que hace mucho del ciclo también se gaza mal su cuerpo se le gaza mal hombre que no tú ves los que publican un entrenamiento tan grande es que son esos son entrenamientos límites las personas hay jugadores de baloncesto que tienen la rodilla vamos bueno a lo que íbamos vamos a calentar agua vale un alcohólico de estos que tengo yo por alumno cesa hielo que está a una temperatura inicial de vamos a poner menos 20 grados la verdad es que no sé de qué temperatura tiene el hielo pero bueno vamos a ver que no lo sé entonces si yo dejo el hielo eso es lo que va eso es lo que va aguanta tú estudiando dejo el hielo en la mesa ¿qué le pasa? ¿eh? se derrite lo que pasa es que la el calor del exterior como está más caliente el exterior que el interior mueve las moléculas de hielo de agua no de hielo y las va deshaciendo ajá y al deshacerse el hielo es como la estructura del hielo es como si fuera un montón de bolitas unidas por madera ¿vale? pensar lo que son que es madera ¿vale? entonces estas bolitas unidas por madera conforme se van calentando lo que pasa con la madera es que es como si se convirtiera en una cuerda y entonces cambia de estado bueno empieza a menos 20 y se empieza a calentar por acción del aire que hay alrededor que está más caliente hasta que llega al punto de fusión ¿vale? que es 0 grado ustedes habéis visto el hielo ¿no? ustedes veis que cuando el hielo está el cubito se de pronto ¡pom! y se convierte en agua no, ¿no? se va derritiendo poco a poco bueno pues eso pasa porque para que el hielo se derrita vale para que el hielo se derrita y se convierta en líquido a la una hay que deshacer los enlaces rígidos del hielo que son los que hacen que el hielo sea sólido y convertirlo en enlace flexible que yo le llamo cuerda no es así pero a mí me parece una buena metáfora al calor que hay que comunicar al hielo a cero grado centígrado para que se convierta en agua a cero grado centígrado se le llama calor latente de fusión ¿vale? entonces hay una hay se le llama a el hielo va subiendo de temperatura ¿vale? eso es constante es una recta va subiendo de temperatura porque le está entrando calor pero llega un momento que es este una determinada cantidad de tiempo en que el calor del exterior no se usa para aumentar la temperatura del cuerpo del cubito sino para debilitar los enlaces entonces hay una determinada cantidad de tiempo donde se produce la fusión y es en este momento en el B entonces primero tú lo dejas encima de la mesa y el calor de fuera empieza a calentar ¿vale? entonces el hielo que estaba a menos 20 se va convirtiendo en hielo a 0 grados centígrados y cuando llega a 0 ¿qué le pasa? que deja de ser hielo y se empieza a convertir en agua ¿vale? antes seguía haciendo lo mismo pero ya no ya cambio de forma lo sigo dejando no no lo sigo dejando ¿ahora qué hago con el agua? dile y mi suegre y mi novia buscando la dentadura bueno C no tú tienes dinero para ponerte pendiente pero no para comprar comida al perro pero ya está voy a seguir explicando esto ¿vale? ahora meto el agua no siempre meto el agua en ¿en dónde la meto? en un ¿eh? en un cazo y la caliento el calor aumenta la velocidad a la que se mueven las moléculas de agua lo que os he dicho el calor es realmente un aumento de la velocidad de las moléculas que forman un cuerpo el calor el calor aumenta la velocidad a la que se mueven las moléculas de agua aumentando así su energía ¿hasta cuándo? ahí está D pero la evaporación supone también un proceso y tarda un tiempo es decir en el intervalo D la energía calorífica no se usa para aumentar la temperatura del agua si no para ¿para qué? ¿y eso qué significa? romper los enlaces yo le he llamado cuerda claro y como no hay nada pues un gas y los átomos o sea las moléculas de agua se separan que unen esto es la ¿cómo se llama el cambio de líquido gaseoso? ¿eh? vaporización evaporación evaporación también se convierte en vapor esto es la vaporización y no, no es lo mismo y las moléculas de agua salen libres ¿eh? al aire ¿ya está? ¿y eso me tiene la definición de calor que es la energía que hace una de las alturas para aumentar su temperatura? no, el calor es el calor es a ver si busco una definición que sea exacta de espérate que todavía no he terminado ustedes dos creí que era un caso pero no todavía me queda el esto sería 100 ¿eh? bien ahí en un sitio muy pequeñito para poner un problema típico mezclo agua de tantos grados a tantos grados con agua de tantos grados a tantos grados calcula la la temperatura a la que queda la mezcla sale libre al aire chan chan si no es una olla a presión que está cerrada entonces si está cerrada ¿qué pasa? hum si hombre vamos a ver entonces ¿sale una bombotaje con una olla de presión? no, no pues tú prueba a dejarlo más tiempo del que explota claro que explota digo que explota bueno ¿qué pasa? se quema si sigue aumentando la temperatura ¿me estáis diciendo ya habéis hecho los ejercicios? ¿cómo? ¿una sauna no sube tanto la temperatura y además es abierto el aire corre si una sauna no corriera al aire no un tío murió en el último concurso de sauna que hubo concurso a ver quién aguanta más dentro y uno se murió pero lo mejor es que el tío estaba gordo o sea tenía más barriga que yo digo la sauna para adelgazar no creo yo si sigo aumentando la temperatura las moléculas de agua se mueven libremente cada vez a más velocidad y golpean esto ya sobra pero y golpean las paredes de la olla o sea unas a otras y cuanto más se golpean más rápido van y golpean las paredes de la olla si no apagamos a tiempo se puede producir una explosión por eso por eso que por eso las joyas tienen un la válvula tienen un pitorrillo para dejar que el calor vaya saliendo entonces se van cocinando las cosas a una temperatura puedes cocinar a más temperatura con lo cual se cocina antes tardan menos en cocinarlo y sale buenísimo yo hice un potas una vez y me reventó la primera vez no pa pa toda la pared pa toda la pared se veía mi figura así como las películas me reventó no que la abría antes de tiempo